De parte de la Federación de Estudiantes Universitarios, exigimos al señor fiscal que nos dé la cara. Queremos que dar respuesta al femicidio de la señorita Jocelyn, estudiante de la Universidad Nacional de Loja. Tiene que darse cuenta del dolor que sufrimos las mujeres, que fuimos, que seremos y que podremos ser violadas, que podremos ser asesinadas por hombres, por personas que no tienen escrúpulos. Tras el lamentable final que tuvo a Jocelyn Quesada, luego de su desaparición el pasado 25 de noviembre, los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja se concentraron en la Plaza San Sebastián desde las 9 de la mañana para realizar una marcha exigiendo justicia por la joven, bajo el lema por Jocelyn, vivas las queremos. Queremos que el Estado nos garantice seguridad a todas las mujeres, queremos que nos garantice seguridad a las estudiantes, que en las noches sabemos salir y no hay ni un policía para defendernos, para cuidarnos. Queremos respuestas, queremos que nos garantice nuestra seguridad. Nosotros, la comunidad unelina, queremos que nuestras estudiantes sean estudiadas y no asesinadas. Por parte de las autoridades nos han mostrado su total respaldo en las acciones que tomemos como representación estudiantil, adicional a esto dentro del cargo de institucionalidad, ellos han dado la apertura correspondiente para activar los seguros, para acolitar a nuestra compañera y obviamente apoyar a su familia. En medio de la consternación por lo sucedido, los estudiantes unelinos se dirigieron como primer punto a la Fiscalía, exigiendo a las autoridades que este caso no quede en impunidad. El día de hoy estamos aquí presentes primero para mostrar nuestra solidaridad con la familia y con los amigos de nuestra compañera Jocelyn Quesada y luego como representación estudiantil exigimos justicia y celeridad en el caso de nuestra compañera Jocelyn. En estos días se ha normalizado la violencia femenil y no es posible, no es normal, no es normal. Compañeros y compañeras, pedimos a las autoridades, desde Fiscalía, a los jueces, al Consejo de la Judicatura y a todas las entidades responsables que se lleven el caso con celeridad. Este caso de Jocelyn y el de todas las mujeres, compañeras y familiares que sufren de violencia femenil. Luego se trasladaron hasta el Consejo de la Judicatura, donde a través de cantos, protestas y pancartas, mostraron su respaldo a toda la familia de la víctima. ¡Vamos compañeros y compañeras! ¡Es señal de lucha, es señal de apoyo, de concientización y solidaridad! ¡Por Jocelyn! ¡Vivas las queremos! ¡No nos vamos a rendir! ¡Y aquí vamos a estar y nos vamos a mantener de pie! ¡Aquí nos cesa esto! ¡Nosotras vamos a seguir! ¡Por Jocelyn y por todas las mujeres que nunca más podrán volver a casa! ¡Nosotras nos vamos a manifestar! ¡Vivas se las llevaron compañeras! ¡Vivas las queremos! Seguido, fueron a la gobernación y su última parada fue en el municipio de Loja. Pero este no es el único caso que ha consternado a la ciudadanía lojana, pues en meses anteriores se registró el femicidio de Nelly C. de 30 años de edad, quien fue encontrada en una casa abandonada en el sector capulí vía Malacatos. No sabemos parte de la estadística. La ciudad de Loja no quiere formar parte de esta estadística de femicidios, que a día de hoy sabemos que es el año con más femicidios en la ciudad y así mismo pues ya formamos parte de un foco dentro de los casos de femicidio a nivel nacional. Lo que no queremos y nuestro clamor es que las autoridades garanticen los derechos de nuestras compañeras y que se tomen cartas en el asunto, porque en la Universidad Nacional de Loja queremos mujeres estudiadas y no asesinadas. Ahora solo queda en manos de las autoridades realizar las investigaciones correspondientes para dar con él o los responsables de este caso. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo es una weahora? ¡No más amigos, yo la quiero estar o no hace nada!